Que veo una cosa, que veo la teba que se pone la dosa Que veo peligrosa con la culpa de dosa Se cae en casa cuando vengan con la dosa Terremoto, 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 terremoto Nada es duro, terremoto, terremoto, terremoto Nada es duro, te pone bien loca Cuando a mí me toca, cuando a esa mujer me se va Pues te he hecho cachorra Y tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos que tenemos los flows, solo mataron Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves Las baterías arriba, escondeo eso Y sale infiela por naturaleza Vamos a ver toda la chamba y el castellano Hay que llevarla para la vieja escuela Ayer que va a petar, echando sopa caldo La nalga para caldo, caldo, caldo Ayer que va a petar, echando sopa caldo La nalga para caldo, caldo, caldo Con tu hijin sin teaturi, con el horario solturi La tira su casa, si amara en el pechuduri E llevo con el ferro, cuando me lo puedo hacer Sopa de rap, acá no sé qué barco, no es que se explota Como un peine, ya explotó como el largo Me lleven la pista y su cintura al embargo Le gusta la juezca, porque es una fresca Si está palma y yo creo que se mueve este barco Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui La nalga está otra vez Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Y tú la ves, tiene una sazuna que es sofia Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Vamos a pepitas otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, chequi, chequi Tú la ves Como ya te viena al revés Ay, qué joda, eh Estaồngita que te da el pítulo En la pítula Como de pítula Por esos chichurros Don Yurba Vamos, vamos, vamos Vamos a la rumba Oye, Romer Que por esta liga no se asomen One, two, three Hey, hey Hey, hey One, two, three